¡Pruébalo, Gaby! ¡Pruébalo! ¡Cállate, crébalo! ¡No! ¡Pruébalo! ¡No! ¡Cómete luego! ¡No! ¡No te vieron miedo, Gaby! ¡Muy bien, Gaby! ¡Muy bien! ¿Está rico? ¿Tienes ojos, Ligas y problemas? ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡No te vieron miedo! ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Pruébalo, Gaby! ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno o no? ¿Está bueno o no? ¡Cállate, está bueno! ¡Cállate, está bueno! ¡Para tu apagador! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno ahorita solo es de ir a tener a mi amigo Gaby y por ahí adelante nos vemos. Gracias. 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 Gaby y aquí terminamos el video.